bienvenidos a un nuevo video más para el canal de creuter cash como siempre activos con las informaciones sobre trading sobre cripto monedas y la web 3 bueno primeramente quiero saludarlos querida comunidad espero se encuentren bien hoy con un vídeo bastante informativo por todos los acontecimientos que están sucediendo actualmente en venezuela y bueno es de suma importancia que ustedes puedan tener en las herramientas para poder seguir trabajando en lo que viene siendo en las plataformas de cripto monedas en los exchange y bueno hoy les estaré contando qué o cuáles son las alternativas para que ustedes puedan seguir conectados directamente con esta web 3 que es tan importante en estos tiempos pero antes invitarlos si son nuevos por acá primera vez que están viendo algunos de mis contenidos que se suscriban activen esa campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevo contenido del canal y ustedes así no se pierdan de nada fíjense que bueno tenemos información vital para empezar a conocer lo que es un poco este mundo de las cripto monedas un vídeo que les dejé por allí para poder empezar a tener nuestras primeras cripto monedas totalmente gratis la promoción de baile vigor y estamos hablando de este exchange tan importante que no pudiésemos nosotros tener como una alternativa a lo que está sucediendo actualmente en venezuela con vaina y bueno tenemos otros análisis que hemos venido realizando sobre las cripto monedas y bueno invitarlos también a lo que viene siendo a mi grupo de telegram donde toda esta información también la conseguirán de primera mano bueno miren en este momento yo tengo abierto mi aplicación de vainas directamente con lo que es un internet privado pero desde el día de ayer muchas personas han tenido problemas con el acceso desde lo que viene siendo can tv es decir la compañía de telecomunicaciones que está nacionalizada por parte de los entes gubernamentales entonces qué podemos hacer nosotros tenemos dos opciones si queremos nosotros de repente ser un comercio si de repente queremos hacer una transferencia recibir algún dinero nosotros podemos utilizar también lo que viene siendo el exchange de baby que viene siendo el segundo e incluso es el segundo mejor para hacer futuros de trading o sea si nosotros queremos hacer trading o son apasionados de trading aún no conocen este chain como siempre en la descripción del vídeo les estaré dejando los enlaces para que ustedes se puedan registrar la otra opción sería si usted de repente se quiere conectar de repente no quiere estar dentro de baby o se quiere crear una cuenta y después es que la va a utilizar tenemos la opción para descargar este bien que es muy bueno incluso ellos dijeron que iban a dejar el acceso libre a los venezolanos se llama túnel vier nos podemos conectar en distintas ciudades podemos descargarlo directamente en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil con esto pudiésemos nosotros estar accediendo la otra opción que sería lo que pasa es que bueno en este momento yo no la tengo instalada pero nosotros pudiésemos trabajar directamente desde el navegador de operador también es un navegador también bastante dinámico y rápido y ya tiene un vpn conectado el detalle está que el vpn que da a veces no permite abrir lo que es la plataforma de binance entonces si de repente nos queremos conectar a ex oa twitter también lo podemos utilizar miren hay muchísimas opciones si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta no olviden dejármela aquí en los comentarios para ayudarse la solventando o si no bueno se pueden unir directamente a lo que es mi grupo de telegram donde yo les estaré directamente pasando lo que es toda la información bueno hasta el momento yo como tengo internet privado todavía no ha afectado esta este bloqueo o esta actualización que están haciendo con algunos sitios incluso bueno mercadolibre protón bpn son páginas que se usan muchísimo en el día a día en el país sabemos que bueno vaina se utiliza más que nada para el comercio de cripto monedas mercadolibre se usa muchísimo para los negocios y bueno sabemos cómo está la situación bastante delicado para entrar en detalles pero nosotros podemos sin embargo poder seguir trabajando con estas herramientas yo les recomiendo para finalizar y decirles también que tenemos un vídeo donde hemos hecho un review sobre el mes de agosto una promoción válida sobre el mes de agosto en bible donde bueno te puedes llevar 20 dólares totalmente retirables con tu primer depósito de 100 y bueno también invitarlos si ustedes van a participar en esta promoción pueden entrar en nuestro grupo de telegram totalmente gratis donde bueno conseguirán análisis financiero todos los días y bueno podrán consultar en la comunidad cualquier duda que tengan y bueno tener esa segunda opción que es baby de verdad que yo se los recomiendo ya tengo aproximadamente unos años utilizándola y ha sido una de las mejores herramientas para yo poder trabajar en lo que viene siendo el trading de futuro ahí tenemos bueno vaina funcionando perfectamente tenemos también a va y funcionando podemos utilizar vean que no tengo ningún vpn no estoy conectado a ningún sitio estoy trabajando sin ninguna novedad pero si ustedes bueno de repente empiezan a tener alguna dificultad pueden utilizarlo desde el tunnel beer como siempre invitarlos se suscriban activo en esa campanita dejen un like recuerden que eso me va a apoyar muchísimo a seguir aportando para la comunidad yo creo que ha sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo